A ver papuchos y mamuchas mis amigrejillos y esclavrejillos de Latam y del canal. Hoy anuncian a los últimos 25 participantes, tengo entendido, y ya saben que de la tertulia han elegido a Gible, a Tio Shur, también a Tartaja, lo habían elegido, pero él ha rechazado la oferta porque no le gusta jugar Minecraft mucho que digamos. Algunos consideran que ha hecho mal porque hubiese tomado esa alternativa para que así creciera con más seguidores, y otros respetan su decisión, tampoco es que se tenga que hacer muchachilla. Javi Oliveira le puso esto a Metzivergas, ¿alguien tiene unos cleanets por ahí? Increíble que con tantos clics fundables de Gible, hablando mierda de Ander, Cortés y de todos los streamers justificando el bullying, burlándose de autistas, etc. Increíble que con todo esto lo hayan metido a él y al Tio Shur, lo sigan teniendo en una lista negra, flipante. Ya ves Tio Shur, la tibieza no sirve de nada, tenías que ser como Gible para poder codearte con la élite en el Twitch Rivals, más grande de todos. Tenías que hacer chistes de CP, justificar el bullying en los colegios, difamar a los streamers, la tibieza no te sirvió de nada. Entonces, aquí sí que se está burlando, porque ahí he visto comentarios de que, no, no está atacando a Tio Shur, está atacando nada más a Gible. Bueno, desde aquí lo ha estado atacando. O sea, ha estado compartiendo las cosas en contra de Gible. ¿Dónde nos quedamos? Este es un hilo también que compartí y que llegamos a chequear. Pues así como metieron a Gible, no me sorprendería que también lo metieran a él. Aquí es cuando Dallas le dijo a Comanche para entrar, pero bueno, él dice de que solamente estaba bromeando, ¿no? Que en realidad no quiere entrar a esos juegos. Este mes no he hablado de polémicas, aunque el problema es que está baneado de Twitch. No está baneado, me han quitado el partner. Ya, Micronepe, ya. Yo creo que son familiares lejanos. Cuando puse Gible en el buscador, me salía Gible CPman a la rato junto a la captura. La doble moral de Twitch, la plataforma más family friendly y encima lo tiene que señalar el criptopedo. No puedo con esto. Acá, esto es lo de Dallas. Seguí llorando, me chimierdas. Se lo dan Yankat, ¿no? Acá. En una hora penúltimos 25 participantes. Ojalá esté mi amigurillo del alma, tío Shure. Estuvo feo que lo ningunearan de los premios Slam dos veces. Estuvo feo que lo sacaran del desafío bingo. Está feo que aún no tenga su placa del millón. Yo creo que por fin tío Shure puede entrar a este magno evento. Venga, ojitos. Se entiende que lo está diciendo en forma irónica, ¿no? Como que el destino se empeña en callarte el hocico, le dicen. Grande Messi, gracias a ti metieron al tío Shure. Luego dicen que eres envidioso. Y además de la placa que te la ganaste a base de bots y haters de todo lo popular de internet, ¿qué cosas de esas tienes tú? Si ya nadie te topa. Hoy en día eres un don nadie que tiene que hablar de otros canales de salseo para poder comer. Literal, son las sobras de las sobras. Ja, 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 payaso le ponen. Y este tweet, ¿no? Servido paisano, gracias por pedirlo. Lo ha retuiteado. Esto también. Se logró XD, ponen Messi y arras. Bien que no querías que entrara, pendejo. Joder, el follow en Instagram tienes poderes. Grande Messi, gracias a ti metieron al tío Shure. Luego dice, espérate, esto es lo mismo, ¿no? Se logró. Ah, no, este es nuevo. Y esta foto. Luego dice aquí, los Squid Craft Games 3, ojalá no sean tan malos como los Squid 2, ni Rubios, ni Auron y Comanche querían hacerlos ahora. Básicamente los obligaron a hacerlo. Solo espero que no sean una basura y que en esta ocasión las pruebas no sean un descarado plagio de Fall Guys. Ahora está criticando el evento, ¿eh? ¿Qué pendejadas dices, güey? Nunca mencionaron que no querían hacerlo. Dicen que querían esperar a que saliera la segunda temporada para hacerlo, pero la plataforma les dijo que lo sacaran ya o no les patrocinaban y esto los desanimó. Según dijo el Rubios, no sé si Auron o a Comanche. Igual. Ni todo pendejo, ni Rubios, ni Auron, ni Comanche querían hacerlos ahora, ¿no? Entre comillas. Y tu respuesta es que dicen que querían esperar a que saliera la segunda temporada, pero la plataforma dijo que ahora o ya no patrocinarían. Estás diciendo lo mismo que no querían hacerlo ahora. Pendejísimo. No esperes mucho del tipo más ardido y llorón del salseo. A llorar, Changuito. Jaja. Y estas lágrimas de gratis. Jaja. Lágrimas de gratis. Ya, esto lo ha retuiteado. Ha retuiteado también lo de Javi Oliveira. Le damos un ojo a los tweets, ¿sí? O sea, sí. Los tweets en respuesta a Javi Oliveira. Nos faltas tú, abuelo. De verdad que me hubiera encantado, pero no está para mí. Javi, ya está confirmado que no te quedará un espacio para estar en los Squid Craft Game 3. Dijiste que habías dicho a alguien importante de los... Si pudiese haber la posibilidad de que pudieses estar. ¿Te han dicho algo? El problema es que Twitch está validando las invitaciones y está baneado de Twitch. El que lleva unas semanas llorando por no poder participar y que fue a pedir a Ibai que lo ayudara. Eres tú, no, Metzi Vergas. Te doy un pañuelo para las lágrimas. El Metzi Chango la estará pasando mal. Ya lo borró y todo. Jajaja. ¿Qué ha borrado? Yo he visto los tweets. Ahí siguen. Está loco el tío. Ander defiende a una dictadura. Gible defiende a la democracia. No sean como Ander. Uf, ese tipo se va a arder bastante cuando lo vea. Ya lo vio. Metzi está súper ardido. ¿Se te cayó este tweet? Ah, mira, le contesta Javi. Se le olvida a Javi cuando le abrieron a la verga de los Slank y andaba ardidísimo con Shur y Cell. Jajaja, Javi, no escupas para arriba. Ya te lo pusieron, pero da igual. Eres literal. Puta madre. Tiras piedra y después escondes la mano, hermano. ¿Qué rata eres? Eres un payaso sin criterio ni moral. Tu palabra no vale para nada, micro nepe. Un día dices A y al día siguiente dices B. Ya quieres recular de la hostia que te están metiendo. Javi, que dice Gible que ha visto esto, que eres un toro negro como ellos. También dice que te acabarán sacando el baneo y que Nisaster tiene razón y que debes poder subir a la tertulia. Bueno, ahora voy a ver por qué. Sí que hemos visto ese extracto, ¿no? Ni modo, abuelo. Toca relajarte, hablar y hacer chistes sobre el CP como ellos. ¿Y tú qué? Si vas a entrar. No me estaban ya. Dios, sí, por favor. Jaja, me pone nervioso tanto sufrimiento. El Twitch, el que acepta, no le echen la culpa a Comanche, Auron y Rubios. Oye, Javi, ¿tú sigues estando afuera o te metieron de última hora? Que no puede. Faltaste tú, Javi. Tremendo tweet pasado. La Paw Patrol siempre unida. Paw Patrol. Sería bueno que active el autocorrector. Top papeadas históricas. Dale, Javi. Es tristísimo que no digas nada acerca de las papeadas que te dieron las notas de comunidad a ti y a Dalas. Su último retuiteo. Te va a ver si acá el extracto, ¿no? O directo. La tenés bien adentro, Metzivergas. ¿Por qué es que Metzivergas te para retuiteando sus ataques, eh? O sea, los ataques que le tiran a él. Yo creo que esto lo puso por si las moscas. O sea, como para que la gente que quiere entenderle a él diga, no, pero es que yo estoy diciendo que aquí que entre tío Shur. Pero es que eso no dices en tus videos. Bueno, hay un video este de seis minutos y pico en el que él ataca a Shur. Ataca a Giebel. O sea, ataca a los dos. Pero si habló bien del tío Shur, del que habló mal, fue de Giebel, jaja. Ah, no sabía que decir esto era hablar bien de alguien. Tenías que hacer chistes, justificar el bullying, difamar a los streamers. La tibieza no te sirvió de nada. Esto es burla. Aunque me lo transformen, como quieran, eh. Denle las vueltas que quieran. Que aquí lo está defendiendo. Pues también está su video en YouTube. No habló mal y punto. Se le cargó a Giebel y con justas razones. Le dejó tibio lo que le dicen todos y no es nada malo. Dicen que debería cambiar como Giebel. Cambia si no, lo eres. A Gaby Libreira también lo acomodaron en cuatro y se la han metido bien, pero bien al fondo con estas invitaciones a cualquiera del salseo que no sea él. Siempre la tuvo. De puro ser tibio. Pero ¿cómo la va a tener adentro si Metzivergas habló con la razón y objetividad? Bola de tontos que no saben ni leer ni escuchar. No todos entienden el chilío del monito. A ver, tradúcelo. Se ve que tú hablas el idioma de los monos. Bro, literalmente en su directo dijo que no era hey. Mr. Stevens lo sacan por comentarios feminicidas y racis, pero entra a Giebel, haz lo que tenga sentido. Saludos. Metzivergas viene tirando palos a la tertulia desde hace rato. Claramente era hey, lo que pasa es que ahora que le toca tragarse sus palabras se hace el tonto y finge demencia. Esa es la verdad. Pues sí, estoy de acuerdo con el comentario. ¿Tú crees que los palos van de a gratis hasta sordo pareces? Ah, ya, bueno. Si le quieres dar más contexto, pues están en una pelea. Claro. En una pelea que fue la tertulia. O sea, ellos fueron los primeros en mencionar a mencionar a después, no, en criticarlo. No me acuerdo exactamente de qué. Deben darle las gracias al titán, ya que con el tuit logró que metieran a los ojitos de Memo. No, de Memo no. A los ojitos de Memo. A Shur lo iban a meter sí o sí porque ya lo habían metido a Giebel. Metzivergas no tiene la relevancia para convencer a nadie de nada. Ja, ja, ja. Tanto chupar Po y vergas de streamers grandes dieron frutos. Una banana para changuito, ¿te parece? Tan vale. Bueno, gente, lo dejamos aquí. Me dicen que es lo que piensan en la cajita de comentarios.